Estás escuchando al rey del antro, DJ Asiel Wesley. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aprende la fiesta, BG! 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 ¡Gracias! 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 Creo que la fiesta se termina ahora ya Porque la gente no me ha demostrado Que viene a pasarlo bien Vamos a hacer una prueba Para ver a toda esa gente prendida Queremos ver la manito bien arriba Y dice palma, 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 palma Palma, 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 palma Palma, 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 pal Palma, 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 palma. Palma, 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 palma. Palma, 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 pal Gracias por ver el video. 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 Siento la humedad en mí de verte llorar y hablar. Si es que tú te vas de aquí, creo que a mí me va a sufrir. Soy fragilidad sin ti, ¿cómo superar el fin? ¿Dónde es que bañé? No sé. Y el recuperar se fue. Y tú y yo somos culpables, pero somos vulnerables. Son las cosas de la vida que me queda por vivir. Duele el amor sin ti, duele esta morra. Duele el amor sin ti, duele esta morra. Duele el amor sin ti, duele esta morra. Duele el amor sin ti, todo está para mí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Go, go, go. Gracias. Go, go, go. You got a... 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 You got a...